Señor, yo soy la Cessna, secretario de confianza A las ordenes del 20, que sigue rifando en la empresa A mí es el compa cachorro, sabe que cuenta conmigo Pa' lo que quiera mi amigo A la moda y bien vestido, bien líneas en la navega Su R15 terciado, se pasea en carros brindados De la confianza es el hombre Con ello se la ha ganado Porque siempre se ha esmerado Siempre lo tiene presente, cuando matan a su tío Como poder olvidarlo, le dieron más de cien tiros La cuenta ya está salgada Doble quedaste vengado Nos acabamos a ti Saludos a casas grandes Tierra que lo vio crecer Recordando al señor 20 Y al compa extra también No se me olvida la escuela Que me brindo del principio Saben que yo estaré al cien Hay que estaré sin cuenta Las plazas hay que recorrer Leves, pónganse en alerta Los quiero a todos al cien Bazucas y cuernos de chivo Veintidós se encuentra activo Al pendiente del cartel ¡Suscríbete al canal!